¡Suscríbete al canal! Ya el equipo de Bucaneras da frente en el marcador un gol a cero al minuto uno de iniciado el encuentro, con gol de vestidor viene el equipo de Bucaneras, pues llevándose hasta el momento la victoria contra el equipo de Poyas, ya más de 15 años participando en la liga municipal de fútbol en esta categoría femenil. El equipo de Bucaneras, al parecer pues ahí andan en las mismas edades de participando. Vimos a Vale Martínez que entró de cambio para este segundo tiempo para apoyar al equipo de Bucaneras, equipo de Bucaneras pues con bastantes jugadoras y el equipo de Poyas prácticamente participando con solamente 10 jugadoras en esta final de la femenil. Y los árbitros, el juez principal, el juez central Jesús Lara acompañado de Leo y también de su hermano que son los abanderados. En este bonito campo que el gobierno municipal en coordinación con el estatal pues han hecho posible este... Bueno ahí con un centro pues se va prácticamente a casi tiro, sí, finalmente tira de esquina. Vayan, 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 todas vayan, todas. Acá el Feri, el buen José, los directores técnicos del equipo de Poyas y Bucaneras respectivamente. Vayan, 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 vayan tercero, cuarto, tercero y segundo lugar así como de la campeona la campeona saldrá en una de estos dos equipos bueno este pasto sintético pues que estuvo toda la noche lloviendo pues está agradable para jugar este bello deporte del fútbol no pudo pegarle, finalmente se resbaló y es saque de meta para el equipo de bucaneras ahí la portera Maritza estará haciendo su despeje bueno el equipo de bucaneras anda con todo para buscar emparejar el marcador en este segundo tiempo, ahí Maggie pues anda buscando la posibilidad de anotar bueno al parecer Maritza se lesionó ya está ahí en el suelo, ya paró el tiempo el árbitro Jesús Lara Claudia para que te frenas, para que te frenas Claudia bueno ahí reventando todo lo que se pueda por parte del equipo y es que están perdiendo hasta el momento en el marcador 1 a 0 segundo tiempo ya ay disculpe usted ya con estas mojadas que nos hemos dado en el municipio de Calvillo y Jalpa pues la garganta ya está respondiendo ahí Lore pues bajándola bajándola con el hombro ahí haciendo el recorte a dos se apoya ahí con Vale Martínez ahí le tapan Vale Martínez ya con mucha experiencia aunque ya no es lo mismo que hace algunos años pero si sigue teniendo la calidad saque de banda para el equipo de bucaneras bueno a pesar de la agüita pues las jugadoras de todos nos se meten los alberados también te pueden ayudar siéntate aquí en mano falta ahí a Chuya por parte de esta jugadora de Gore con el número 17 ahí vale recuperando el balón Mili pues buscando la posibilidad de empezar a hacer la jugada tejerla e irse hacia el frente hacia el área del equipo rival el equipo de bucaneras ahí cambio entra Coco y sale Gaby que tiene que ver Otrui me caño a こunes gracias aquí me Zwee me 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 mi me me ahí muy segura la portera Maritza del equipo Bucaneras ahí sale de manos con Vale pero Vale no logra quedarse con ese esférico en el primer tiempo pues estuvimos sacando algunas imágenes que estaremos compartiendo con ustedes en las redes sociales también del encuentro y los dos equipos que ya se les tomó la fotografía oficial ahí Tete muy bien pues no dejando pasar el balón finalmente no puede y la saca para que sea un saque de banda para el equipo de Bucaneras oye defendiéndose defendiéndose allá en las afueras del área grande por el lado derecho de su cancha ya prácticamente el equipo de Bucaneras pues es lo que en años atrás pues podía ser una de las selecciones ese disparo hacia la portería ahí Magui pues con su cuerpo aprovechando el cuerpo que tiene pues desplaza a la jugadora saque de banda a favor del equipo Pollo ¡Calienta! ¡Calienta! ¡Baja la mano! ¡Baja la mano! ¡Baja la mano! ¡Pásale chata! ¡Pásale chata! ¡Pásale chata! ¡Pásale chata! ¡Pásale chata! ¡Baja la portería! ¡Pásale chata! ¡Pásale chata! ¡Pásale chata! ¡Pásale chata! ¡Pásale chata! ¡Viva chata! ¡Pásale chata! A una mano logró desviarla Esto saque de banda para el equipo de Bucanera Acomodamos con tensiones, defensa Acomodamos muchachas, acomodamos Bueno, saque de meta para el equipo de Bucaneras Que se fue a Chulla al ataque, apoyando a su compañera Maggie Nuevamente Valeria, hacia la chata Y la chata pues no aprovecha esa oportunidad Desviado, desviado Pero el público reconoce el esfuerzo de estas jovencitas Ahí Tete preparándose para hacer el despeje de saque de meta La capitana del equipo Pollas ¡Ey, uno! ¡Uno! ¡Aquí te se echa también! ¡Corre, Lujita! ¡Abran, abren! ¡Abran! ¿Y cómo? ¿Por qué no hay nadie? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya se tiraron atrás! ¡Ya se tiraron atrás! ¡Ya se tiraron atrás! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Véjate la perdón! ¡Véjate la perdón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vámonos con agarró! ¡Qué bueno, bueno! ¡Qué bueno, pone! ¡Ay, no lo puedo limpiar! otra vez aquí peli, aquí charco otra, otra ahí vamos aquí ahí 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 Gracias. 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 Bueno, qué buen pase por parte de Maggie y Chuy ahí. Y Maritza mejor en la portería desviando para tiro de esquina. Bueno, viene tiro de esquina para el equipo de pollas. Maggie viene con el despeje hacia el área. Maritza muy bien en la portería. Vienen todos sacando el equipo de Bucaneras. Pero Pollas ahí no deja salir a contragolpe al equipo de Bucaneras y consigue saque de banda. Ya entró Kitty. Ex jugadora de aquel equipo de Cuerbero de hace años. Y hay jugada por el equipo de Bucaneras. Ahí. Se alargó, se alargó y viene la portera Ceci. Ceci Navarro. Pues quedándose con ese balón. Amenazaba al equipo de Bucaneras con hacer el segundo gol de este encuentro. Le recordamos que está el equipo de Bucaneras 1 a 0. Nuevamente Ceci. Y agarró confianza Ceci. Ahí en la puerta de los tres palos. Se tiró de Valeria. Directo a la portera. Simplemente se pone las rodillas en el suelo. Y ahí se queda con ese balón. Mónica. 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 Mónica, abrita la banda para tocar. Paxagon tocando. Batró. A Level. El Xfi. Mónica, a los dos. Ni para ni para ni para ni conmigo. Mira Why, les pasa más. A la banda, a la banda, a la banda. A la banda, a la banda. Edy, hombre. No es una lucha porque ganó. ¡Otra vez! ¡Cierto! ¡Ah, qué buena jugada, señora! Señores, hasta el otro lado de la banda, pero allá Kitty no pudo hacer más. Bueno, Kitty que está entrando, está entrando en este segundo tiempo, pues para ver acción en esta gran final. Allá Tetea se viene con su despeje. Y ahí rápidamente el equipo de Bucanera recuperando, pero ahí la jugadora número 9, la Chata, pues nomás rebana el balón y se va a saque de banda. ¿Por qué van las dos? Tiro de esquina para el equipo de Bucaneras. La Chata hará el cobro. Viene con su centro. Otro saque de esquina, otro tiro de esquina. Por el lado izquierdo de la cancha del equipo Poyas. Bueno, rechazaron, pero no hay nadie en quien pueda acompañar en este despeje del equipo Poyas. Muy bien, ahí Tetea, la capitana del equipo Poyas, tira de esquina. Nuevamente la Chata hará el cobro desde el tiro de esquina. ¿Quién dice yo? ¿Quién le pega? ¿Nadie un dijo? Van para afuera. Y viene Chuyita saliendo rápidamente. Pero no logra nadie en acompañarla. ¡Para ahí, Magui! ¡Un tonamiento, cuina! Ahí Magui, robando el esférico. Ahí le cometen falta. Dice hasta que indique el árbitro para hacer ese cobro de la falta que le hicieron a Magui. Magui va a hacer el cobro de frente a la portería prácticamente. Buena oportunidad para disparar de parte en conducto de Magui. Con la número 10 del equipo Poyas. Ahí rebota contra la barrera. Saque, saque de meta nuevamente. Tú lo ganas, Claudia. Acá está delante de ella. Sí. Ya. Vamos, Miri. Ahí. ¡Viene! ¡Viene! ¡A un compañero, Sirena! ¡A un compañero, Sirena! ¡A un compañero, Sirena! ¡Tengo dos! ¡A un compañero, Sirena! ¡A un compañero, Sirena! ¡A un compañero, Sirena! Bueno, Valeria con la zurda, pues no. Salió muy desviado ese tiro a la portería. Ya nomás Ya corrió Maki Ah que buena jugada Pero ahí muy bien Ana Robándole esa posibilidad Al equipo de pollo Nuevamente otro saque de bandas Para el equipo de pollas Y el equipo de pollas Espeje bastante largo Y ahí amenaza Muy bien la portera Porque ya había rebasado a Tete Saque de meta Saque de meta para el equipo de pollas Que se está acabando el tiempo Y no se ve por donde Pueda alcanzar Si Lupita Confía Chulla Confía güey Nomás se pasea por cerca de la portería ese balón pero Finalmente sale para tiro Saque de meta ¿Sí, Moni? ¿Sí, Moni? ¿Sí, Moni? ¿Sí, Moni? ¿Sí, Moni? Aguante ¡Saca, Moni! ¡Saca, Moni! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí está, Moni! ¡Buenas pinta, Moni! ¡Buenas chicas! ¡Igual, igual, vamos! ¡Qué pinta está buena, Mony! ¡Centro! ¡Otra, Mony, otra! ¡Vamos! ¡Métete, Mony! ¡Métete, Mony! ¡Dás a los Mony, que están bien! ¡Vamos, López! ¡Buenas barreras dentro del área, grandes señores! Para mandar el balón a Sack de Banda Para el equipo de pollas ¡Vamos! ¡Viene Kitty! Finalmente, Mony se queda con el balón Pero no logra Dársela a una de sus compañeras En el Sack de Banda A favor del equipo bucanero ¡Ah, qué buena jugada ahí! Y viene la portera Dice, es mía, déjenmela Buena barrida Ahí de Chulla Viene Kitty con el número 14 Por la banda Llevándose a varias jugadoras Valeria se centra Viene Coco Ahí en la humanidad de Tete La capitana del equipo pollas Vamos, a ver ¡Sí oigan, a ver No ya no más Aquí se... ¡ Daha, vaya! ¡Ah, collections! Arriba de la portería ese disparo de Kitty, señores, para mantener o seguir el marcador 1-0 a favor del equipo Bucaneras, pero Bucaneras atacando. La delantera Magui haciendo el despeje de saque de meta, así si se cansa más fácil, defendiendo y atacando. A Claudia se le acabó la cancha a Claudia. ¡Venga, Moni! ¡Corre, Moni! ¡Corre, Moni! ¡Corre, Moni! ¡Corre, Moni! ¡Corre, Moni! Gracias. Bueno, una de las últimas jugadas ya. Aprovechar o no el equipo de pollas, en este tiro libre que tiene, a favor. Ahí Magui se prepara para hacer el disparo. ¡Y tiro de esquina! Finalmente se atravesó allá a Pili. Y ahí tiro, tiro de esquina. Nuevamente rechaza la defensa del equipo Bucaneras. Y tiene saque de banda del equipo de pollas. Sigue el saque de banda para el equipo de pollas, queriendo alcanzar en el marcador al equipo de Bucaneras en este cierre de encuentro. Ahí recupera el equipo de Bucaneras, viene... Ya Pili le mandan el balón a Pili, pero le cerró muy bien la número 23. ¡Vamos! Si, ya llegó. ¡Vamos a la pala! ¡Vamos Gordes! ¡Estar fue! Bueno, ya está prácticamente tomando tiempo el equipo de Bucaneras. Finalmente se termina, señores, el equipo de Bucaneras campeonas de este torneo de fútbol en la rama femenil. Segundo tiempo, pues no hubo goles, el gol fue desde el primer minuto, desde el primer minuto fue el gol y con eso pues el campeonato para el equipo de Bucaneras. Y como buenas deportistas siempre, porque es este bello deporte, el fútbol. ¡Vamos! 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 Bueno, ya se prepara, vamos a la premiación, vamos a la premiación de este torneo en la categoría femenil, Bucaneras Campeonas. Bueno, ya vamos a la premiación, señores, vamos a la premiación de la rama femenil en el fútbol. Bueno, chicas, otra vez, otro torneo que terminamos. Felicidades a los tres equipos. También al cuarto lugar, que no está aquí ya. Felicidades, Bucaneras, por su campeonato. Poyas, buen trabajo, felicidades. Grandes, igual. Nos acompaña Juan Eugenio, director del instituto, y Héctor, secretario. Vamos a pasar una premiación, chicas. Decidimos darles una medallita de... Lo hacen por sus medallas. Bueno, vamos a empezar con la goleadora del torneo. La señorita, por eso. ¡Bien, bien, por eso! ¡Bien, bien, por eso! ¡Bien, bien, por eso! ¡Sí! Tercer lugar, Sandy. ¡Bien, bien! Háceles, chicas. ¡Bien! ¡Bien, bien, por eso! 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 ¡Equipo su campeón! ¡Polla! ¡Sí, pásenle, pásenle! ¡Listas! ¡Tres, dos! ¡Listas! ¡Y por último equipo campeón! ¡Bucanera! ¡Venganse todos, vale! ¡Listas, volteando para acá! ¡Tres, dos! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Ahora todas juntas, por favor! ¡Los tres equipos! ¡Pollas! ¡Santi! ¡Listas! 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 ¡Volteando para acá! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí está! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Listas! 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 ¡Listas!